Bienvenidos, esto es Quasar TV 2010 Comenzamos Me pondré calzón rojo o amarillo en este fin de año Con esta pregunta cumplen con los rituales y se preparan cientos de personas para recibir el año nuevo Los dos colores que tienen como popularmente más movimiento Ningún otro color, se queda nada más el rojo y el amarillo La uva también es uno de los más conocidos La gente acostumbra comer 12 representando los meses del año que llega Otro de los rituales es regalar un borreguito para atraer dinero y abundancia Es para la abundancia, es para que todo el año no le falte lo necesario Salir a caminar con las maletas cargando para tener un año activo en viaje O barrer los problemas hacia afuera de la casa son otros de los tradicionales para la noche de año nuevo Para Quasar TV, Brenda Barajas En Lázaro Cárdenas, Michoacán, la policía municipal detuvo a Juan Carlos Álvarez González De 37 años de edad por abusar de una menor A pesar de estar en silla de ruedas, el ahora detenido aprovechó la inocencia de una niña de 13 años de edad A quien en un descuido tocó sus partes íntimas para después darse a la fuga Los hechos ocurrieron en el mercado de la ciudad La madre de la menor, al darse cuenta, avisó a unos policías que estaban cerca para que lo detuvieran El acusado fue llevado a los separos de la policía municipal Detenido por abusos deshonestos y lo que le sumen Con información de Olaf León, informa Quasar TV Policías ministeriales de Lázaro Cárdenas, Michoacán Detuvieron a dos sujetos integrantes de la conocida banda Los Vaquillos Cuando a bordo de una camioneta pretendían sacar del estado a tres cabezas de ganado ¿Por qué estás detenido? Por una vaca, que supuestamente yo me robé Ahí andaba suelta en una huerta donde andaba haciendo daños Los detenidos comentan que su intención era solamente devolvérselas al dueño Esta detención se le sumará a sus antecedentes Además de las denuncias que surjan por parte de los demás ganaderos de la región Con información de Olaf León, informa Quasar TV Las bajas temperaturas han causado un aumento del 20% en las enfermedades respiratorias en esta temporada invernal Pero hay casos de destacarse Como son el hecho de que no hemos tenido casos detectados de influenza H1N1 Dijo que los ciudadanos han recibido atención oportuna Alrededor de 30, 40 casos de H3N2 Que es la nueva cepa que estaba circulando Todas formas leves que no han requerido ni siquiera hospitalización Y el resto ha sido la influenza estacional Comento que la mayoría de los casos se presentaron en la zona oriente y centro del estado Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV Quasar TV Tu agencia de noticias web presenta ahora la información que tú necesitas Desde otro enfoque, más fresca, actualizada al momento Búscanos en Facebook y síguenos también en Twitter Mándanos tus comentarios, expresa tus inquietudes Y ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de gente interesada por la buena información Quasar TV Las noticias de Michoacán No logró recuperarse el turismo en la recta final del 2010 en Michoacán En el centro histórico de Morelia están los prestadores de servicios más afectados Este, ha habido muy poca gente Casi no ha habido como los años pasados Está muy bajo, está bajando mucho Ahora las, bueno, todos nos queremos celebrar el año nuevo Y creo que va a tener que esperar para el otro año Los comerciantes y prestadores de servicio esperan que los turistas vuelvan a pensar en Morelia y Michoacán Como destino para visitar en el 2011 Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV Cuidado, el alcoholímetro anda cerca Este 31 de diciembre del 2010 Se implementará una vez más el operativo del alcoholímetro Para prevenir que haya personas manejando bajo los influjos del alcohol Hasta que nada acostumbrar a la sociedad A que si tomas no manejes La multa para quienes den positivo será de 35 salarios mínimos Además de que su vehículo será llevado al corralón La dirección de tránsito y velidad de Morelia Destacó que del 1 de enero al 29 de diciembre Ocurrieron 3.525 accidentes de tránsito En que resultaron lesionados 1.012 personas y 22 fallecieron Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV Por quedarse dormido lo agarró la policía En Taretan, Michoacán La policía ministerial detuvo a un joven que se quedó dormido En el domicilio que pretendía robar El detenido responde al nombre de Miguel Ángel Rosales Gómez Alias el Bolas, de 20 años de edad Originario de la misma población Ya muy noche, al salir de una fiesta Vio que una casa estaba sola Y se le hizo fácil entrar a robar Para continuar con su parranda Con el motín ya en sus manos Antes de salir, también se tomó las cervezas Que estaban en la vivienda Y se quedó dormido Al siguiente día el dueño lo encontró en casa Y llamó a la policía para que lo detuvieran Por ahora se recupera de la resaca y la fiesta En las instalaciones de la borracha de esa localidad Mientras reflexiona su problema de alcohol Que causó que lo detuvieran Con información de Redacción Informa Quasar TV El equipo de Quasar TV Le desea un feliz año nuevo En compañía de todos sus seres queridos Goce de una agradable fiesta Con entusiasmo les damos las gracias Por su compañía a lo largo de estos 365 días Y le invitamos a que cumpla con nosotros nuevamente El objetivo de llevarle la noticia Ya que es usted Quien hace de nosotros Una agencia comprometida Muchas gracias Y muchas felicidades Una vez más Les agradecemos su atención Por seguir con nosotros A través de Quasar TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!